Ecoturismo en la Ciénaga de Bañó Así reciben los aprendices SENA del programa Agente Rural Turístico a los visitantes de la Ciénaga de Bañó ubicada en el corregimiento de Cotocá del municipio de Lorica, departamento de Córdoba Este corregimiento dividido por el río Sinú ofrece una experiencia sobre cómo preservar la biodiversidad de la región La cooperativa de Conviva que significa Ecoturismo para la Conservación de la Biodiversidad de Bañó hace una propuesta a nivel departamental y nacional y es ver el ecosistema y el ecoturismo desde un punto de vista distinto El próximo paso a dar es que queremos que se hagan un recorrido por la Ciénaga de Bañó Para disfrutar de esta experiencia hay que hacer un recorrido de 65 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Montería hacia el municipio de Lorica 15 minutos antes de llegar a esta localidad se encuentra el corregimiento de Cotocá dividido por el río Sinú en Cotocá abajo y Cotocá arriba En este último encontramos la gran reserva de biodiversidad del departamento de Córdoba La Ciénaga de Bañó Buenos días, mi nombre es Oscar Díaz Hago parte de la cooperativa de Conviva Hago el proceso de llanza Y voy a tener la oportunidad de acompañarlos hoy en este recorrido Espero que se sientan muy a gusto Vamos a visitar nuestro antiguo turístico La Ciénaga de Bañó Y vamos a conocer toda su historia y las cosas importantes en la parte de avifauna y todo lo que tiene que ver con especies que ahí encontramos dentro de su humedal Nos encontramos en el espejo de agua de la Ciénaga de Bañó Le estamos dando la bienvenida a nuestro humedal Y hoy acá con nosotros se encuentran dos personas, dos bogas especialistas en este trabajo Los cuales han dado o traficado por esta ciénaga durante muchos años En la popa de nuestra canoa se encuentra el señor Patricio Doria Y en la parte de adelante Rudy Negrete Son bogas expertos los cuales hacen parte de nuestro grupo de llanza Nos encontramos en la Ciénaga de Bañó Para nosotros los cotocaleros El santuario de flora y fauna de nuestro departamento La Ciénaga de Bañó deriva su nombre por la tradición de las mujeres nativas de bañarse allí Lugar sagrado para ellas y prohibido para los nativos varones a quienes les tocaba bañarse en el río Nos encontramos en uno de los sitios más importantes de la Ciénaga de Bañó Donde podemos ver un flagelo que pasa sobre los árboles de campano Muchos de estos árboles sufren la mortandad por las constantes inundaciones que ocurren en el humedal Ya que, como nosotros sabemos, existe el tiempo de invierno y verano Y estos árboles sufren la inclemencia de 8 meses de inundación, 4 meses de sequía En los cuales ellos no alcanzan a fortalecer totalmente sus raíces Y muchos de estos árboles se mueren Muchas gracias a todos ustedes Espero que les haya gustado el recorrido que hemos hecho durante este día a la Ciénaga de Bañó Espero que se sientan a gustos y contentos Y de cierta forma trasciendan el mensaje que hoy hemos brindado acá De la conservación y preservación de las especies amenazadas en el departamento de Córdoba ¡Gracias por ver el video!